O este y lo que te cueste, me mantendré fiel, porque prefiero perder lo de la tierra y ganarlo del cielo. Agárrale la mano y dile, si Cristo viene hoy, yo seré levantado con él, yo soy de los que serán levantados. Dios prefiere enterrar la unción antes de ponerle manos inesperadas y gente que nos van a traicionar. Amén.